Con diversas actividades académicas, folclóricas y reinado juvenil, el Colegio Miguel Ángel Martín realiza la 16ª Semana Cultural y el 11º Festival Estudiantil Departamental La Carmentea del Llano, cuya programación principal se cumplirá hoy viernes 28 de agosto. Para este año estamos realizando el 11º Festival Departamental Estudiantil La Carmentea del Llano, gracias a la ayuda aquí del gobierno municipal y de diferentes entidades del sector privado que son amantes del folclor llanero. En este año tenemos participación de los diferentes establecimientos de Villavicencio y del Departamento del Meta. El propósito de este festival es de fortalecer la cultura llanera y de hacer el evento de colombianidad durante el cual se destaca la música y los bailes autóctonos de cada región. Y en lo académico se hizo una actividad relacionada con el tema del bilingüismo, donde con acompañamiento de los tutores de habla extranjera, profesores, estudiantes, padres de familia, y asistentes durante la jornada se comunicaban hablando en idioma inglés. Este año, el día miércoles, tenemos el Día de la Colombianidad, porque dentro del quehacer de nuestro fundador, que fue Miguel Ángel Martín, quiso también fomentar el impulso por la música colombiana. Parejas de baile, modalidades de canto, interpretación de instrumentos y la elección de la reina del festival complementarán la programación prevista para hoy viernes, con motivo de los 45 años de creación del Colegio Miguel Ángel Martín.